Una cancha sintética, graderías techadas para más de 300 personas, baños, camarines y torres de iluminación. Son parte de las obras que contempla el proyecto de reposición del estadio de la localidad de Licanray, el que tendrá un costo de 676 millones de pesos. Recursos que a través de la firma de este mensaje ya fueron solicitados al Consejo Regional y los cuales de ser aprobados permitirán cumplir uno de los sueños más anhelados por los deportistas de esta localidad turística. Y acá uno ve a la comunidad que está muy contenta, que está muy contenta porque la verdad Licanray, acá se juega mucho fútbol, acá hay más de 2.000 deportistas que juegan fútbol y la verdad que requerían y necesitaban un espacio como este. Aquí había un rezago histórico en lo que es infraestructura deportiva para la localidad. De alguna manera hace justicia a los dirigentes que han pasado hasta vergüenza en este recinto deportivo que en realidad no se condice con la condición turística de Licanray. Las condiciones del actual recinto no solo no se condicen con el entorno turístico de Licanray, sino que tampoco lo hacen con el alto nivel de los deportistas de la zona. Solo en el caso del fútbol, el equipo Los Luchadores ha logrado un gran desempeño en torneos nacionales del fútbol amateur, a pesar de no contar con la infraestructura adecuada para realizar entrenamientos o actuar como locales. A pesar de todo, esta asociación siendo tan pequeña ha dejado muy bien puesto el nombre de la comuna y de la región, tanto en nacionales importantes como en Coyhaique, en Punta Arena. Entonces creo que no lo merecíamos durante tantos años el hecho de estar jugando en este estadio o en la cancha que ustedes ven. El proyecto de reposición del nuevo estadio de ser aprobado por el Consejo Regional tendrá un periodo de ejecución de 11 meses, logrando ser inaugurado a fines del 2017. Obra que beneficiará a los socios de la Asociación de Fútbol Amateur, a la Asociación de Fútbol Rural, a los niños de escuelas de fútbol, además de alumnos y adultos mayores que realizan actividades deportivas en la localidad.